Ya inició el levantamiento de las vías férreas por el tema del Tren Maya. Elías Alavarría Pedrero, responsable del tramo 2, quien destacó que se están llevando a cabo estudios antropológicos y arqueológicos que permiten preservar cualquier tipo de vestigio en este tramo. Expuso que las empresas que son responsables ya realizaron estudios de geografía y geotécnicos en diversos puntos del estado. Desde el banderazo de inicio de obra hasta la fecha, en el tramo 2, las empresas han realizado estudios de geofísica, geotecnia y topografía en distintos puntos del territorio. Asimismo, se están llevando a cabo estudios antropológicos y arqueológicos que permiten preservar cualquier tipo de vestigio. Al mismo tiempo, continúan las acciones de mantenimiento y rehabilitación de la vía férrea, todo ello con la más estricta supervisión ambiental y con base en lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Las primeras acciones en los tres primeros tramos consisten en desmontar 319 kilómetros de vías férreas, trabajos de despalme y limpieza de vegetación secundaria que se hacen con apego a las mejores prácticas ambientales en coordinación con Semarnat.